Hola, ¿cuáles son los amigos que estarán participando y estarán, sobre todo, compartiendo su tradición de vida en otras acciones de ciudadanía? Van a venir de Papantla, Totonacas, van a venir de Tlachichilcum, que son los TP Guayotomi, y que va a ser algo muy simple, los TNC no van a poder venir, por cuestiones ya de salud no van a poder venir, sin embargo los demás van a mandar algo en representación. ¿El programa dónde podrán consultar? Esto lo van a revisar en las publicaciones, ya se van a sacar en Facebook, Instagram, y con ustedes, que por ahí vamos a compartírselos, para que ustedes difundan y puedan promover. Ahí va a estar el programa, es muy sencillito, y espero que llene los rendimientos que muchos sean. Y dentro del programa, ¿cuál sería el punto más fuerte de todo el programa? Sería más que nada la Noche de Leyendas, esto lo estamos haciendo ya más digitalizado, y con participación artística de los amigos y compañeros del grupo, que van a bailar, que van a tocar, que van a disfrutar, una velada que dura dos horas y media. En estas dos horas y media van a cenar, va a haber un costo de 200 pesos del moneto de entrada, para que cenen y disfruten del espectáculo, que van a durar dos horas y media. Nos comentaba que se activarán los protocolos sanitarios, como se han ido haciendo, y al respecto también quisiéramos saber si también se va a brindar seguridad, si se van a apoyar en esta ocasión, como lo han hecho en otras ocasiones, con los cuerpos policíacos, para brindarle mayor seguridad a los pacientes. Sí, claro, los protocolos de sanitario, desde ahorita ya lo vieron, que todo el mundo está haciendo los protocolos, seguridad también, vamos a hacer la participación de los elementos de seguridad, para que la gente y la familia los disfruten, dejando que todos participen, que el orden nos lo pondremos todos juntos. Buenas tardes, quiero felicitar a todas las personalidades que se encuentran el día de hoy, y que bueno, pues se están apoyando a que poco a poco, bueno, pues vamos regresando con todas las medidas necesarias a este tipo de evento, pero, para que no se complique más, porque ya vamos saliendo todos de esto, con el cambio de semáforo, este, ¿cuántas personas más o menos pretenden recibir? Porque mucha gente está ansiosa ya de tener eventos masivos, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿cuántas, va a haber algún tipo de límite, va a haber algún tipo de limitación para que no se sature? Sí, principalmente, que desde la entrada, ahí están los reglamentos, que son por grupos de 10, que sean intervalos de unos minutos de una familia, dependiendo de la cantidad de gente, por eso es que el evento no es tan fuerte en cuestiones artísticas, porque esto llamaría a mucha gente, y no es que perdéramos el control, pero sí consideramos que por eso mismo es algo pequeño, aquí vamos a tener esos protocolos de consideración por grupos, grupos que los van a orientar y los van a pasar, conocen el lugar, saben que el espacio es grande, son 3 hectáreas, pueden disfrutar por la cantidad de gente adecuada, permitida, por los protocolos, sana distancia, cubrebocas, gel, lavado de manos, y sobre todo, y va a estar distribuido proporcionalmente para que no se aglomere la gente en un solo espacio, por eso es importante la logística del acomodo, de la participación de todas las personas que vienen, vienen con la finalidad también de promoverse, porque esta situación ha sido muy complicada para los artistas, para las etnias, para los artesanos, para todos ellos, hoy es una oportunidad, y vienen con todas las ganas de que puedan adquirir algún producto de ellos, y sin embargo, ya se les está haciendo las recomendaciones para que ellos también puedan descentralizar el aglomeramiento de las personas. Buenas noches, lo mío es corto, desde que conozco aquí, estoy fascinado, y hoy me da gusto que estén las autoridades que próximamente estarán a cargo, y pedirles que mínimo se comporten como se comportan las asociaciones civiles de Tuxpan, y con eso ya lo decimos, con eso ya lo decimos. Gracias. Pues, primero que dar la felicitación para Quinta la Esperanza, el mostrador cultural turístico, por este gran esfuerzo que año con año realizan, y mi pregunta es, ¿dónde se pueden adquirir los boletos? O, bueno, ¿hay alguna preventa, o es directamente el día del evento? ¿Cómo podemos hacer para poder entrar y no quedarnos fuera? Sí, gracias. Bueno, principalmente desde el día de hoy ya están los boletos aquí en la administración, quien quiera comprar un boleto puede venir directamente, del cual se abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero en el festival va a ser de 10 a 10, claro, y ahí se puede adquirir el boleto, ya sea al momento, o quieren venir anticipadamente desde mañana, adquirir el boleto en la administración, el restaurante aquí se está vendiendo. Gracias. Gracias.